Muy bien, buenos días. Estamos en el acto de fallo que se formula de conformidad con nuestra recién artículos del 29 y del 29 de la ley 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 se reunieron en la sala de Juntas Carles, el centro de Aguascalientes, ubicado en Julio Díaz, torno a 110, ciudad de Bustia, Aguascalientes, Aguascalientes, código postal y 290. Las personas físicas y morales, servidores públicos, cuyos nombres caros y los extranjeros y firmas se vivieron en la final de la presencia de Aguascalientes, preside el acto de los nombres de la Secretaría de Aguascalientes, actando en nombre de la Secretaría de Aguascalientes y los propios con el conocimiento de la Secretaría de Aguascalientes. Conforme lo quiero referirlo, el adjudicatario del contrato correspondiente a la licitación pública número NO00900009-3332-2020 es la empresa Construcciones y señalamiento de Aguascalientes SACB, con un monto total de su propusión de 4.088.403.49 pesos, que no ha incluido, con un plazo de distribución de los trabajos de 324 millones naturales, los cuales inician en el día de ese primero de 2021. La presente acta es un efecto para la empresa Construcciones y señalamiento de Aguascalientes SACB, en la publicación informe y con ellos se compromete y obliga a presentar una acta de resolución con el que se compruebe, que realizó el estudio y pedido sobre el cumplimiento de sus organizaciones fiscales ante el SACB e INOS. Así como firmar el contrato respectivo y sus arrestos a las 11.30 horas del día. Y desde febrero de domingo, en las oficinas del Departamento de Aguascalientes SACB, explicadas en julio de Díaz Código Número, en los 11.30 años, ya hemos recibido los clientes Códicos del 20.90, donde además deberán entregar la garantía del cumplimiento dentro de los 15 días naturales que entre la fecha y que reciba la solicificación de este fallo, pero invariablemente antes de la firma del cumplimiento. Para constar, sí, el fin de resultados respecto legales correspondientes a la que no son firmes del cumplimiento, las personas que tienen este año. Gracias.